hola amiguitos cómo están cómo se encuentra cómo va su encierro díganme pues bueno la verdad es que mi esposo y yo discutimos en este encierro pues bueno así que la atención crece cuando uno está encerrado entonces pues ni modo que se le va a hacer pero bueno no es como ustedes piensan lo que pasa es que estábamos viendo una serie que se llama la casa de papel no sé si ya la conocen bueno es muy famosa es una serie española entonces este pues es la cuarta temporada la que empezó apenas estos días y la estábamos viendo pero mi esposo pues ya no la quiso ver la estábamos viendo bien juntos a mí me estaba gustando pero mi esposo dijo no ya no le quiero ver no me gustó y le dije le dije por qué y me dice no pues es que es muy ridículo como cómo va la trama y todo eso y pues la verdad si me hizo pensar y ya después le di la razón porque o sea es la cuarta temporada ellos siguen en el los de la casa de papel siguen pues en un en una casa casa de la moneda del oro algo así donde hay un oro entonces la la temporada pasada seguían allí intentando hacer su plan de escape y esta temporada pues siguen igual no y pues las dan para largas no o sea dice estoy esperando un año y pues me dan esto no es justo y bueno yo dije yo dije ahí pues dije hay que exagerado yo pensé no entonces parecía como discusión porque así pero pues ya después dije bueno a mí no me gustó una una novela turca le dije porque siempre lo mismo que si se dan el beso que si no se dan el beso entonces le dije la centro de emoción toda la novela en la novela turca con que si se le besan con que no se besan que si le gusta que si no le gusta y dije bueno de qué se va a tratar dije yo que tampoco ya no vi esa novela turca que él si la vio y la terminó entonces pues total que después me di cuenta que en twitter aquí en turquía los turcos muchos turcos están molestos por la misma situación con esta serie de la casa de papel que los excepcionaron o sea no sólo mi esposo se decepcionó muchos turcos aquí en turquía se decepcionaron con esta cuarta temporada de la serie española la casa de papel porque dice bueno cómo es posible hay un tipo que está allí alto no que está bien preparado y todo su entrenamiento físico hice uno contra seis pum 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 y este y eliminó a uno y dice y los seis no pudieron eliminar a uno bueno o sea no sólo eso no todas esas cosas entonces total que no sólo mi esposo sino que todos los turcos están así igual de decepcionados por la cuarta temporada de la casa de papel y pues bueno si los entiendo la verdad que si los entiendo después de reflexionar digo sí sí pues no no fue o sea a mí sí me gustó me sigo asustando la serie de la casa de papel y pues yo sí la terminé de ver toda la cuarta temporada pero pues mi esposo ya no ya no quiso continuar ve viéndole y también pues muchos turcos aquí en turquía protestaron la causa de eso entonces pues bueno se entiende no como dicen el gusto hay un dicho sobre el gusto no me acuerdo cómo va hace este dicho no cada quien sus gustos algo así pero aún así si tiene si tiene razón pero bueno esa fue nuestra discusión amigos como no no piensen más allá pero la verdad es que si es cansado luego o sea es cansado de la serie de la serie me refiero este hay un tipo que se llama arturo le dicen arturito en la serie y siempre aparece para arruinar en la serie y bueno aunque eso es lo que le da no el sabor de la discusión en la serie y todo pero pero pues bueno la verdad es que esperábamos esperaban algo mejor de la cuarta temporada los turcos y pues yo no sé si vaya a ver quinta temporada de la casa de papel pero bueno aún así la voy a ver porque no me gusta dejar inconcluso algo que empece y pues bueno ya no me lo mueve nuestra discusión no es lo que ustedes pensaban pero pero pues si es como de series bueno cuando no está así en casa pues ver esas cosas es pasar tiempo con con la familia juntos las películas las series y pues a causa de eso uno va a discutir no pero como le digo discutir es como una plática así no fuerzas de pelea no discusión de una discusión discusión si me entienden a eso me refiero a mí bueno si ustedes ya vieron esta serie de la casa de papel cuéntenme qué piensan ustedes qué piensan de esta cuarta temporada de la cuarta temporada estoy hablando porque las temporadas pasadas bien o sea estuvieron bien pero esta cuarta temporada pues si no entonces ustedes qué piensan de esta cuarta temporada si les gustó o no o no la han visto bueno ahí me dicen a ver qué piensan que a propósito pues yo yo me la terminé como en un día y medio esta serie son ocho ocho capítulos de cuarenta y tantos minutos cada entonces si te la puedes terminar en un día y más estando uno pues aquí en la casa encerrado y que hacen ustedes bueno encerrados en la casa cuéntenme que aunque se entretienen así como van ustedes y sus parejas hacen algo juntos los que tengan pareja o no pues bueno les digo pues uno bueno yo por ejemplo como madre y esposa pues siempre tengo mucho que hacer entonces pues para mí no es como aburrido o no o así en la casa estar en la casa siempre porque pues bueno tengo que limpiar limpia hacer la comida que claro hay muchas veces que que mi esposo este me ayuda con la comida cuando él está en casa este pero generalmente yo la hago pero si hay momentos en los que él quiere hacerla pero pues bueno ya fuera de eso pues lavar los trastes aunque yo tengo la máquina para lavar los trastes pero si hay que enjuagarlos en los residuos de comida y todo porque en la máquina de trastes no puedes meterla este con todo y pues así no sé pan o así cosas así como tipo ya basura residuos y alimentos entonces tienes que limpiar todo eso entonces es como lavar los trastes luego acomodarlos luego pues limpiar el piso las ventanas todo el polvo los muebles o sea siempre hay hay mucho que hacer en la casa entonces este lavar la ropa este colgarla secarla doblarla todo eso entonces uno nunca se va a aburrir en casa cuando está haciendo el quehacer entonces más siendo pues le sigo madre o si no son madres pues son esposas pero o si viven con familia me refiero si viven aunque sea que vivan con sus papás pues tienen que ayudar a la casa a los quehaceres del hogar entonces sean acomodidos en sus hogares para que no se sientan aburridos esa es una clave para no sentirse aburrido y aún así vives en una casa solo o acompañado tienes que tener siempre limpia tu casa ser ordenado hay algo que hacer no en la casa ordenar tus cosas tu ropa tus accesorios todo todo eso se invierte tiempo si te gustan las manualidades puedes crear o coser algo que se te descoció siempre va a haber mucho que hacer en la casa entonces no hay motivo para estar aburrido ya después de eso puedes ver series en la internet películas documentales hay documentales muy buenos incluso en youtube documentales muy muy buenos que pueden ver busquen o sea hay muchas cosas que hacer en casa muchas miles de cosas que hacer en casa y no tienen motivo no tenemos motivos para estar aburridos o tristes o de que ya quiero salir bueno pues que se la vivían en la calle o que me refiero cuando la gente habla así digo ok ok ya entiendo muchos tienen trabajo no aplica para los que tienen trabajo no va para los que tienen trabajo me refiero a aquella gente por ejemplo que solo se la vivía de fuera con los amiguitos o así no al trabajo no aplica ni al estudio pero aún así pues si están en casa recluidos en serio busquen algo que hacer no se sientan tristes ánimo échenle ganas siempre va haber que hacer y no hay motivo para estar en casa triste y con golpes de pecho pues cuando hay que echarle ganas hay que echarle ganas y ser agradecidos por la vida pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo bendiciones adiós bye